hola qué tal aquí les traigo el último nudo que vamos a presentar en el set de esta semana para aquellos que nos han seguido ya había comentado estamos haciendo un set de unos tres nudos a la semana a ver cuánto tiempo vamos mantener eso pero no se preocupen que estamos preparando más material que esperemos que les interese el nudo que vamos a presentar es el prusik el prusik requiere de una cuerda es un nudo de escalada entonces vamos a hacer una cuerda de escalada que normalmente tiene cierta rigidez y usar un cordel obviamente tenemos que usar tanto cordel como la cuerda que soporten el uso que se les va a dar en este caso pues son sólo para la demostración pero el que va a funcionar como estribo es un cordel más delgado al cordel le vamos a hacer un nudo de unión en este caso yo hice un rizo para para no complicarnos ahorita y enseguida vamos a rodear una dos veces y vamos a pasar esta sección del lazo que hicimos hacia acá de tal manera que nos van a quedar por lo menos cuatro vueltas sobre la cuerda que va a sostener nuestro peso este nudo funciona de la siguiente manera es un estribo como les decía que si nosotros los pisamos y aplicamos aplicamos tensión hacia abajo como la atención está no está exactamente paralela la fuerza a la cuerda nos genera un bloqueo en el cual no podemos pisar con confianza no alcanza a ver aunque perdón es que tengo ubicada la cámara de manera que no alcanzó a ver si estoy bien centrado parece que sí entonces aquí podemos pisar con confianza y la función de este nudo es que vamos a subir sobre la cuerda si yo tomo el cuerpo del nudo de esta manera lo puedo deslizar hacia arriba de la cuerda vuelvo a pisar normalmente normalmente perdón se usan dos estribos como este es bastante complicado usar hacer una ascensión con con nudos cruz y pero es posible si en un caso de emergencia o una situación que necesitamos es subir sobre una cuerda bueno pues ahí tenemos aquí podemos pisar con confianza y luego para subir cargamos el peso sobre otro nudo y este lo subimos con la mano sobre la cuerda y se desliza si lo quisiéramos deslizar hacia abajo también se puede si lo tomamos del cuerpo del nudo pero si aplicamos la fuerza en el estribo se va a bloquear y vamos a poder cargar un peso insisto estas cuerdas son para la demostración tiene que tener una rigidez regular la cuerda sobre la que vamos a subir porque de otra manera esto se apretaría mucho y se podría atascar pero bueno es un nudo muy famoso entre la gente que practica escalada que practica espeleología por ejemplo y bueno si no lo conocen ustedes pues se los presento el nudo prusik espero que les haya gustado y pues nos vemos por ahí en el próximo vídeo regálenos un pulgar hacia arriba suscríbanse ayúdenos a hacer crecer este canal y nos vemos la próxima